Vamos a llorar Vamos a llorar Mucho, sigue bailando La calidad andina De ruta De ruta Para todos los amigos Trabajadores Estudiantes La calidad andina Me consiguió una vez Desde el cielo Y ando y trabajo contigo Que continuaremos Con la obra Siempre avanzando Mucho grande De los músicos Me invirtieron del estilo De los musicales Como que ya os vino Genial Gracias a ti Y la banda Y todas las bandas Genial Buenas Sigue bailando Para la familia Para la familia Para ti Con cariño Para todos los amigos Provincianos Que luchan Susten Para engrandecer El movimiento Para los mal amigos Gracias a mi Gracias por su apoyo Ven en mi Yo prefiero Sigue bailando Girando sobre la eje Y por la salida El coñido de riola ¡Fuera, subio! ¡Viva el Superlampa! ¡Vamos, chicas! ¡Y caricen las hijas! ¡Originales! El grupo más querido en el Perú se llama... ¡Aquí! ¡Otra vez! ¡Aquí! ¡Arriba! Es el grupo más completo del Perú Con su juguera los unidos ahora La señora extra para Marcio Corana Y el cocinero ¡Ahí va! Para todas las chicas muy lindas Del Perú Venos y Siempre adelante Contra Viento y Medellín Para los amigos de Arequita Contra Viento Y Andro Perú Y todo el centro peruano La Oroya Está romando Y... ¡Sí, andro! ¡Ya, andro! ¡Ya, andro! ¡Ya, andro! ¡Ahí, andro! ¡Aquí! Muy importante Al creador es el único Ahora tus hijos Seguimos adelante Vamos a seguir ahí Seguimos avanzando Seguimos creciendo Con la línea del maestro